¿Viernes? Sí. Ahí está. ¿Qué pasó? Dale canción. ¡Nikki! ¡Loco! Silvestre. Compadre, ¿cómo estás? Te quiero decir algo. Le voy a pedir la mano a mi mujer. ¿En serio? No, no, no. Tú me estás molestando a mí. Yo también voy a pedirle matrimonio a mi mujer. ¿Tú también? ¿En serio? Pues le voy a pedir que se casen conmigo. Así se dice. Estoy mal. Bueno, listo. Nos vemos mañana. Dale papi, dale papi. Me cuenta cómo te va. Suerte. Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar. Esta es la historia de un joven que le propuso matrimonio a una chica, ¿verdad? Muy linda la idea, por cierto. Casarse. Al parecer no era la prioridad de la dama, pero del caballero sí. Y en ese desencuentro de objetivos, ni los anillos, ni el romanticismo, ni la bohemia pudieron con la mujer. Que por ahora dijo no. A ver. Cásate conmigo. Cásate conmigo. Si soy la tormenta, también serás parte del camino. Quiero estar contigo. Con Dios te lo pido. No. 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 Si. No. 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 músico y llevo el anillo llevo el anillo estaba linda la cuestión o sea que todo el mundo expectante aquella señora llama en la humedad de compañerita no veo no le mira en ese momento lo ya era bueno le mira pero usa yo creo que ella se vio rebasada por la situación no pero no tiene pinta de tímida ella no pero si yo sé que ella me quiere no yo sé que ella le ama también no 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 yo juego a favor de él no existen muchos como el amigo no existen mucho negativo no está rebasada negativo la historia es que ya tiene dos hijos en común y pero hay alguna semana que casarse pero y mario no 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 puede obligarles no existen muchos hombres como él que se arrodillaba si todo esto que hace todo esto para la calle espera 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 yo le voy a defender un poco a la chica también le pone como le echó permiso quiero decir esto no le echó ni yo pero le dijo que no bueno pero espera pero también pudo haber pasado algo antes claro para que el hombre haga todo este burun bum bum y si no le culpen toda la chica por ahí el tipo se mandó una gigante ninja y arma todo este lío abrazar hay cosas que no 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 después porque se te arrodillaste todo yo le tengo que decir que sí no si es si es por ahí nigo vamos a divagar en el mundo vamos a darle la